En un segundo todo puede pasar, en un segundo te puedes derrumbar Y todo puede ser tan simple y tan complejo La suerte es una luz que puede fallar en el medio del camino Señor de los milagros, mira donde estás Cuando más te necesito, quisiera saber de qué lado está Dios De qué lado estoy yo, si al final somos el mismo En un segundo todo puede pasar, en un segundo te puedes derrumbar Y todo puede ser tan simple y tan complejo En un segundo todo puede pasar, en un segundo te puedes mejorar Y todo puede ser tan claro y tan oscuro Y todo puede ser tan simple Y todo puede ser tan simple También puedes confundirte Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.